Pero el comunismo desde el principio, siempre desde Lenín, aprovechó tanto en Rusia como en cualquier país que ha querido dominar las divisiones internas. Ha apoyado siempre el separatismo en todos los países, empezando por Rusia, en todos los países. Es una táctica de siempre. Y esto a lo largo de generaciones, porque Pablo Iglesias es la quinta generación de comunistas redomados, su abuelo chequista, su padre terrorista del FRAP, en fin, lo que se dice, bien, una estirpe, bien. Este, ¿qué es lo que quiere? Quiere cargarse España. La única manera de llegar al poder es destruir España. ¿Y cuáles son sus apoyos? Los separatistas vascos y los catalanes. Y los gallegos, naturalmente, y los canarios y los que caigan. Pero esta es la base. ¿A quién engaña Pablo Iglesias? A nadie. Pablo Iglesias engaña a los que se quieren engañar. Pablo Iglesias no es que mienta, es que es comunista. O sea, los comunistas entienden que la verdad y la mentira son herramientas revolucionarias. Eso, dicho por Lenín, repetido por Granchi, la mentira puede ser un arma revolucionaria. Pero lo fundamental, ¿es una fuerza política española? No. ¿Es una fuerza democrática? ¿Me comas una fuerza democrática, un comunista bolivariano, amigo del narcotráfico, de las FARC, de Venezuela, de Cuba? Bueno, no. O sea, estamos en manos de analfabetos históricos que no saben lo que fue la guerra civil española, que es la única guerra de verdad que ha perdido el comunismo. En el siglo XX el comunismo solo ha perdido una guerra. Mejor dicho, dos, porque la empezó dos veces, en el 34 y en el 36. Y las dos veces la perdió. Y fue en España. Nunca jamás lo han perdonado. Esta es una realidad que desconoce el 99% de la clase política y el 90% de los españoles. Por razones de edad y porque no se cuenta lo que pasa.